¡Siguiente! ¿No están algo crecidos para tomarte con la condesa? Tenemos alma de niños. ¡Ay, cielo! ¿No hablas? ¿Quieres escuchar algo nuevo? Ok. ¿Sabías que los simios son incapaces de llorar? Pero eso no significa que no lloren por dentro. ¿Qué estás haciendo? ¡Que no junte las manos! ¡Suéltame, perra! No habrá fuego si no juntas las manos, ¿eh? Tranquila y relajada o te hará daño. ¿Qué es lo que quieren? Queremos saber sobre Soldier Boy. ¿Para qué carajos quieren saber de Soldier Boy? Queremos saber la verdad sobre Soldier Boy. No la mer que vendes en tu estúpido show. ¿Cómo murió? ¿Quién lo mató? ¡Dinos! El show es la verdad, hijo de puta. ¡Murió como un héroe! Gracias. ¡Oye! ¡No puede ser! ¡Ale, debemos irnos! ¡Vámonos! ¡No puede ser! ¡No puede ser! ¡No puede ser! ¡No puede ser! Gracias por ver el video.